¿Quién le ofrece a usted entrega gratis con la compra de sus muebles? Y cuando compra un set de sofá o de recámara, le regala una lámpara para que adorne su casa. ¿Quién hace esto? La Sierra Furniture, pero si usted nos llama en este momento y dice que vio este anuncio en Familia TV y en el programa en Familia, le ofreceremos un 5% de descuento. Oiga bien, no solamente entregaremos sus muebles gratis, no solamente le obsequiaremos una lámpara cuando compre un set de sofá o de recámara, también le vamos a dar 5% de descuento por ser un fiel televidente a Familia TV. ¿Qué debe de hacer? Muy fácil, llame al 281-495-2822. 281-495-2822. Tenemos financiamiento disponible y contamos con la mayor variedad de muebles para satisfacer todas sus necesidades. La Sierra Furniture.